Eeeh, papaparopo, 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 papaparopo Eeeh, que pasa people, soy Atreyu, que como estáis, si, solo he quedado un día, un día de año Madre mía, que rápido pasa el tiempo, madre mía, parece que fallé cuando empecé en esta aventura de Youtube Joder, que rápido, que rápido, y cuanto más viejo me hago, más rápido pasa el tiempo, madre mía Bueno, eeeh, pues vamos al tema, bueno, volvamos, no, vamos a empezar con el tema de hoy Eeeh, pero antes que hiciera, la canción, la canción que os canté, que a ver si sabíais cual era Que para mi dice Atreyu, si, es un, no me acuerdo como, en el hormiguero hacían como, continentes, continentes No me acuerdo como lo llamaban, que bueno, que parecía que decía alguna canción que Rayano dice Pero bueno, yo os lo pongo, y ahora es como dice, Atreyu, Atreyu, vale, vale Espero que no me hagan copyright por un segundo, espero Una, dos, tres Lo dice, lo dice, dice Atreyu Como mola Pero bueno, escuchar la canción, en realidad dice Dareyu, vale Pero su pronunciación es tan mala que dice Atreyu I dare you, I dare you, Atreyu, pues Atreyu, vale Que se, sí, esta va a ser la canción, mi canción, ya Pero bueno Como veis aún tengo un poquito de tos, pero he mejorado con el último jarabe que me he comprado Así que, like por la farmacéutica Por ejemplo Eh, sí El tema, el tema, el tema, el tema El tema va a ser, eh, ¿qué propósito tenéis para este año que viene? El 2014, que ya está aquí, lo tenemos encima ¿Qué propósito tenéis? No sé Algo, una meta, una meta Siempre hay que ponerse una meta para un año nuevo, ¿no? Para, yo que sé, para empezarlo con ganas Y decir, joder Este año lo voy a conseguir ¿Por qué tenemos que esperar al último día, 31 de diciembre, para decir Pues a partir de la luna lo voy a hacer? ¿Y por qué no lo has hecho antes? Si, 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 si Total, solo es un número Bueno, es igual ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué proponéis? A ver, algo, pero No va a decir Me propongo ir de putas Porque vosotros y las putas No veas, eh Porque en el anterior videolog Bueno, casi todos me decís de putas, putas, putas ¿Qué pasa con las putas? No mola follar con putas No lo sé porque no lo he probado Ni lo pienso probar Mejor hacerlo con una chica que te guste Sí, lo digo en serio Con putas Debe ser muy asqueroso No lo sé No lo recomiendo Oye Eh Bueno Mi propósito es curarme este resfriado Eso es lo primero Sí, porque me está ya Cada día me levanto cabreado Voy diciendo Tío, todavía estás aquí Ya te eché de casa el otro día Y aún sigues aquí Cabrón Pues sí, no se va Eh, no, pero El propósito de verdad Que quiero hacer Es conseguir Eh Figurín Sí Quiero Quiero tener abdominales Y un pecho ahí Yo estoy fuerte, ¿vale? Estoy bien Pero quiero estar Muy bien Bah Es que ya tengo 31 años Y si no lo hago ahora No lo voy a poder hacer Por mucho que quiera A los 50 ya Mi chicha dirá No, no, no No te esfuerces Porque no puedes Entonces yo qué sé Me gustaría Así para el verano Me propongo de meta Hasta el verano Para estar De puta madre Yo iba a decir No sé si lo conseguiré No, pero sí Con convicción Lo voy a conseguir Yo os lo enseñaré Sí ¿Queréis ver mi barriga ahora Como está? No, es igual Os la podéis imaginar Está normal y corriente Como una barriguita Barriguitas de esmova Bueno Vamos a pasar a los comentarios Del anterior video log Que tela, ¿eh? Tenéis mucha rabia acumulada Sí Os pregunté Que si fuera vuestro último día En el planeta Tierra Solo vuestro último día ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? ¿Vale? Entonces la mayoría Tela marinera Estáis muy mal de la chota, ¿eh? Pero muy mal, ¿eh? Pero bueno Vamos allá Ana Hola Ana Dice Ir a ver a alguien muy especial Y hacer locuras Y claro Sexo, drogas y rock'n'roll Ya, ja, ja Y pasar tiempo también con mi familia Ja, ja Bueno, yo con la familia Ya la veo durante todo el año Prefiero No, hombre, no También Pero bueno Ya, es el último día Para hacer locuras Y la canción es que no me acuerdo El nombre, vaya Ja, sí Porque a ti te lo dije Precisamente Pero bueno The Axwell Creo que es Hardwell No, Hardwell Hardwell Coño Hardwell Sí, lo he dicho bien Dare you Pues ya está Escuchadla, por favor Y me decís Eh, Luchoski Hola, colega Dice Yo lo que haría Tomar un caza Y destruir todo lo que odio Odio va sin H, colega Y luego tomo un tanque Y mato a todos los presidentes Y luego me tiro desde un satélite En paracaídas Y luego Lo mismo que tú Harías Sexo Alcohol Pero no drogas En Estados Unidos Viviendo la vida loca O sea Te puedes a matar a todo Dios Con un caza ¿Me dices que no tomarías drogas? A ver Pero bueno Ole Eres de GTA total Se nota Eh, Fabri A casado Yo sinceramente Me gustaría pasar el día Con mis amigos Y mi familia Atrello Mañana me voy a la playa O A pasar el año nuevo En la casa del primo De mi padre Así que no podré ver tus vídeos Hasta el 3 de enero Que es cuando vuelvo Bueno, ahí están No te preocupes Ahí están Ahí están Puedes ver cuando quieras ¿Qué más? Ricardo Guillén Dice La canción puede ser I need your love No 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 es esa Ya he dicho cuál es Putti pingarela Yo lo primero que haría Que sería quemar el cole Luego robar un avión E ir por ahí Ir de putas ¿Ves? Matar a alguien A alguien No El que se te conoce Anda que Sexo, alcohol y drogas Hacer la fiesta más grande del mundo Ya, eso mola Y pegarle al creador de Ghost Por hacer un juego tan malo Like Like para ti Y Fabri le responde Y dice Haga, me ha hecho gracia El creador de Ghost Pues sí A la andina 16 Lo que seguro que haría El último día sería morir Qué grande Ahí te has quedado con todos Pero antes de eso Sexo, drogas y alcohol Y mataría a más de una persona Que trabaja en el gobierno Y comería de todo menos rabos Y lo haría todo a la vez Mientras me estoy tirando a una Me inyectaría algo Me comería un bombón de licor Y mataría a Rajoy Por ejemplo Oh my god Madre mía Y la canción podría ser Adore you De Putly De Putly Sairos No Ah, pero Dore Dore you Mira Eh, no Pero Oye, os recomiendo que veáis el videoclip Y esta vez Eh, lo digo para defenderla A ella Bueno, a el que Al creador del videoclip Porque dicen que es una Provocadora Y que, oh, qué fuerte Pues a mí no me parece Para tanto He visto el videoclip Y es súper bonito Sí, de verdad La luz La imagen Ella parece que sonría Que sienta de verdad Encuentro que está muy bien hecho La verdad ¿Qué me lo iba a decir? La Putly La Isairus Adriplay Hola colega Adreyu Lo de la colección Era que colecciono los Skys Que rompo haciendo Skype Vale, ya me lo imaginaba Yo, puff Contrataría una No sé si se puede decir Una chica que te hace feliz Puta Se puede decir ¿Por qué no? Oye A cambio de dinero Mientras fumo porros Que espero que no tenga que hacerlo Y mientras bebo Pero eso de muy mayor Y espero no hacerlo Y por la noche me mataría En plan haciendo un tiroteo Con mis amigos Y morir como Chupac De un tiroteo Like a Treyu Eres el mejor Qué grande Héctor como Dios A mí me gustaría que fuera como el GTA Como todos estáis diciendo Manuel Sanz Yo iría a mi insti Con unas garrafas de gasolina Y quemaría Mi clase primero Y luego el insti entero Con algunos profesores dentro Y les diría Que les diría Por suspenderme Cabrones Y luego me iría De putas Para llorar por su muerte Claro Para llorar Sí Para llorar por la polla No vas a llorar Jaja Madre mía Zacarías Calzado Reca Hola Zacarías Nunca te he visto por aquí Hola Me ha dicho En la intro Me ha espetado el tímpano Jaja Ya le he respondido Héctor como Dios Me dice Me encantó la partida Y yo también iba Con la N94 ¿N94? ¿N94? Y la otra también Partimos la pana Y lo subiré yo Jaja No Yo también la subiré Con mi cámara Tú subirás tu parte Eh chaval Me ha encantado el vídeo también Like Like para ti hombre Javier Merlo Hola Soy Merlo Ya Pone Javier Merlo Suponía que eras Merlo Dice Yo me iría al instituto Le tiraría una piedra Cada cristal Y me iría de putas Sí Si las putas nos faltan Si fuera por vosotros Serían ricas Sí Tendrían que cotizar A su vida social Para que El país no estuviera en crisis Es que sería una solución Pero bueno Que los políticos Como son tontos Como no estudian Para ser políticos Pues así nos tienen Pero bueno Yo Y vosotros Tenemos más estudio que ellos Y ahí están Mandando a todos ¡Qué desastre! Pero bueno people La canción La que ha cantado al principio ¿Cuál es? ¿De quién es? Muy fácil Pipa Unos colegas decían Pipas Pero no me acuerdo de más Pipas de calabaza No No, bueno Es igual ¡Wow people! Que mañana Bueno esta noche Voy a subir GTA Unas locuras Que hicimos Unas carreritas y tal Muy guapas Con la crew fama Mañana Solo haré un vídeo Sí porque Miré prontito De fiesta Miré prontito De fiestuki Así que No me da tiempo De preparar nada Solo haré una cosita Me veréis Tomar las uvas ¿Vale? Trato de hecho Pues ahora Likes Comentar Suscribiros Y compartir Sed felices Y hasta mayo que viene ¡Suscríbete! People ¡Habr spécial la миллиonde Down cruz! Gracias.